Bienvenidos a Nintenderos Direct, vuestro espacio semanal favorito donde, cada domingo, os comentamos las noticias semanales relacionadas con Nintendo, curiosidades, recomendaciones y mucho más. Sin más dilación, ¡que empiece el...! Vamos a empezar con las noticias de la semana, Nintenderos, y tenemos que empezar por una que nos genera algo de nostalgia, y es que, tras 26 años, el anime de Pokémon que nos contaba las aventuras de Ash ha llegado a su fin, dándonos una de las mejores despedidas para nuestro amigo de Pueblo Paleta, que incluso tuvo al Team Rocket despegando de nuevo por última vez. Como sabéis, esto va a dar paso al siguiente anime de Pokémon llamado Horizontes Pokémon. Hemos podido ver esta semana su tráiler y responder a una pregunta que llevaba un tiempo dándonos un poco de qué hablar, y es ¿por qué Liko y Ash llevan el mismo símbolo? Pues la respuesta es porque Liko está estudiando en la Academia Sekiei, o Índigo, la Academia de Canto. Por este motivo, ella cuenta con una horquilla con el símbolo de esta Academia, y por su parte Ash obtuvo su gorra por ganarla en un concurso de la Liga. De esta forma, el símbolo en cuestión es el de la Liga de Kalos, y por eso son iguales en ambos personajes. Seguimos con malas noticias para los fans de Super Smash Bros. Melee, y es que dos exmiembros de Nintendo han estado comentando un par de cosas curiosas. En el podcast Nintendo iNut se ha comentado que una remasterización del título, o algo así como Super Smash Bros. Melee HD, es prácticamente imposible, ya que desde el punto de vista de Nintendo no tiene ningún incentivo que lo traiga de vuelta. Y vamos con un motivo para estar bien limpitos y oliendo bien, porque se han revelado los nuevos productos de la colección de Super Mario, la película Enlash. Por motivo de la inminente película de Super Mario, han sacado 7 productos de edición limitada basadas en los personajes. Una bomba de baño sorpresa que contiene un jabón coleccionable, geles de ducha de Super Mario y Luigi, un jabón temático con la moneda dorada, gelatinas de Peach y Bowser, y un spray corporal de la princesa Peach. ¿Tenéis ganas de probar alguno? Y para terminar, el esperadísimo Five Nights at Freddy's Security Breach ha mostrado gameplay en Nintendo Switch. Se ha mostrado en la GDC 2023, y por lo que se ve, se han reducido la calidad de las texturas y cambiados algunos aspectos visuales, pero parece que no se mueve nada mal, aunque seguimos sin una fecha oficial de salida en la portátil de Nintendo. Y hasta aquí las noticias de esta semana, Nintendo, como siempre, nos vemos la semana que viene y vamos con la curiosidad musical. Y ahora nos vamos con la curiosidad musical. Hoy nos vamos a Metal Gear Solid, y es que resulta que su creador, Hideo Kojima, y Konami tuvieron bastantes problemas por culpa del tema principal de ese juego. Muchos seguramente conozcamos esta saga por su personaje principal, Solid Snake, que ya salió en Super Smash Bros. Brawl y en Super Smash Bros. Ultimate. ¿Cuál fue el problema entonces? Bueno, pues que la melodía principal se parecía demasiado a una obra que escribió un compositor ruso llamado Georgie Sphiridos. Obviamente Kojima no tenía ni idea de esto, así que su compositor se la metió a doblar. Así es como suena el tema de Metal Gear Solid. Y así es como suena el tema original, el que escribió el compositor ruso. Total, que envueltos en este marrón, ni Hideo Kojima ni Konami quisieron volver a utilizar esta melodía para ahorrarse más problemas, obviamente. Así que ni la pusieron en Metal Gear Solid 4, ni en Super Smash Bros. Brawl, ni obviamente en Super Smash Bros. Ultimate. De todas maneras, y adelantándome a las recomendaciones de Carlos, yo os recomiendo que si tenéis la oportunidad, juguéis esta saga, porque son unos juegazos. Hace poco se cumplieron tres años desde el lanzamiento de Animal Crossing New Horizons para Nintendo Switch. Un juego que, con sus más y sus menos, significó mucho para todos nosotros por la situación global en el que salió. Y es que esta entrega llegó en el momento perfecto. La pandemia había llegado a Occidente y nos encontrábamos ante la imposibilidad de salir de casa, lo que generó mucho estrés en algunos de nosotros. Es por eso que, de vez en cuando, no venía mal agarrar nuestra Nintendo Switch y desconectar de todo lo malo dando un paseo por nuestra isla desierta. Tranquilos, no voy a ponerme más melancólico. Sin más preámbulos. Vamos con la curiosidad de la semana. Si pensamos en la saga Animal Crossing, ¿qué personaje se os viene primero a la cabeza? ¿Tom Nook? Eh... ¿Canela? Bueno, yo hoy vengo a hablaros de nuestro querido Totakeke. Esta especie de Pablo El Borán Perruno ha aparecido en todas y cada una de las entregas de la franquicia. Pero, ¿de dónde vino la inspiración para el personaje? Pues nada más y nada menos que de Kasumi Totaka. Para los que no lo conozcáis, Totaka es el compositor y director de sonido de muchas entregas importantes de Nintendo, entre las que se encuentran Animal Crossing y Yoshi. De hecho, Totaka también es el encargado de ponerle voz al pequeño dinosaurio. Contadnos, ¿cuál es la pieza musical de Totakeke que más os gusta? Mientras lo pensáis, os dejo con Carlos y sus recomendaciones de la semana. Empezamos con las recomendaciones de la semana. Esta semana queremos recomendaros Racco en Deluxe Edition, que acaba de llegar a Nintendo Switch como una hermosa historia de un niño hospitalizado que viaja a un mundo mágico con el fin de pedirle un deseo a un antiguo guardián. Esta versión incluye una historia inédita protagonizada por una alpaca y distintos cortometrajes animados bastante monos. Sin embargo, el gran lanzamiento de estos días ha sido Atelier Raiza 3, que cierra su trilogía como el mejor juego de la serie hasta la fecha. Una conclusión muy emotiva y con un gameplay bastante dinámico y adictivo. Si os van los JRPGs llenos de magia, tenéis que echarle un vistazo. Terminamos las recomendaciones de la semana contándoos que ya hemos podido jugar a uno de los juegos más esperados del año. Uno que estamos convencidos de que pasará la historia y que estáis esperando con muchas ganas. Efectivamente, ya hemos podido jugar Peppa Pig, un mundo de aventuras. ¡Yuhuu! Y hasta aquí el direct de hoy. ¿Qué os ha parecido? Os esperamos el domingo que viene aquí, en Nintendo Steam. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!